Y pues como es el tema más importante que hay en México hoy, los próximos dos años, pues es lógico que ponga su colaborador de mayor confianza y probablemente el más competente. Y el que tiene una cercana relación con el yerno del presidente electo de Estados Unidos, con Jared Kushner. El que se ha encargado de difundir la versión de que tiene esa relación, que no nos consta a nadie que la tenga. Lo único que sabemos es que existe esa versión. Y también sabemos que cuando ya quede instalado el nuevo secretario de Estado en Washington, el con el que va a tener que tratar México la mayoría de estos asuntos, va a ser con él, no con el yerno. Entonces, me parece que hace bien Peña si eso, si por ahí va la cosa. Pero en realidad, Pepe, esto no tiene que hacerse así. Puede perfectamente seguir Claudia Ruiz Macía en el cargo. ¿Podría Videgaray o bien quedar el jefe de la oficina en la presidencia o bien quedar como enviado especial del presidente para las negociaciones de este tipo con Estados Unidos, etcétera? Si eso es lo único que quisiera Peña. Yo creo que si llegara a suceder todo esto, la verdadera razón no es Trump. No es el factor Trump. Es el factor de volver a meter a Videgaray en el juego sucesorio, por lo menos dentro del PRI. Y con un cálculo bastante sencillo, Pepe. Todos los candidatos que tiene Peña son malísimos, son impresentables. Todos. Impresentables o en las encuestas, o en sus cuentas, o en su carácter, o en sus atributos. Son todos impresentables. Por tanto, no hay ningún motivo para poner uno en lugar de otro, salvo cuál es el más cercano al que más confianza le tiene Peña. Es que Videgaray es muy mal candidato. ¿Comparado con quién? ¿Con Osorio? ¿Con El Rubiel? O sea, como con quién, quién es el bueno. Si Videgaray es malo, ¿cuál es el buen candidato que tiene Peña en su baraja? Pues ninguno. Entonces, pues mejor poner de candidato a alguien que goza de toda su confianza. Pero el estigma de Videgaray, lo que provocó finalmente su sacrificio, fue el tema de la explosividad provocada por la presencia de Donald Trump en Los Pinos, tratado por el presidente Peña como un verdadero jefe de Estado. Incluso hay información respecto a que Luis Videgaray acudió al aeropuerto, al hangar, para recibir a Trump y llevarlo en un helicóptero del Estado Mayor Presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana, llevarlo a Los Pinos. Él se quedó dentro del helicóptero para no despertar suspicacias. Bajó Trump, se tomó las fotos, etcétera, y Videgaray no volvió a aparecer en escena bajando por lo menos de ese helicóptero. En fin, ha habido una bola de chismes en este sentido. No, tienes toda la razón Pepe, y en efecto es un tema explosivo, pero pues de la misma manera que puede resultarle muy mal a Videgaray otra vez, le puede salir bien si algo se arregla y se va a tener que arreglar la situación con Trump, es decir, la relación entre México y Estados Unidos va a seguir, seguirá un poco mejor o mucho peor. Habrá deportaciones o no las habrá, habrá muro o no lo habrá, habrá renegociación del TLC o no. No lo habrá, pero de cualquier manera alguien va a tener que negociar todo eso porque Trump sí va a insistir en muchos de los temas que planteó en su campaña. Entonces, ¿por qué no poder a Videgaray? Pero va a ser, Jorge, va a ser como aceptar que entonces Trump manda aquí. Pues, Pepe, no. No manda aquí.